Si hay alguna que tenga que pensar, son fáciles, ¿vale? O sea, son obvias. Pami Maxi. Rebeca Cotano. Ah, ya superada por Mella Tirera. Bueno, esta tiene trampa porque fue el otro día. La más baja. Marina Alizaraz. Ana Gómez. Rebeca Cotano. Uf, pues no lo sé. 16 o algo así. 18. 20. 20. 20.